Gracias por continuar con nosotros. Pues está con nosotros Eduardo Balbi. Él es consultor, planeación de proyectos urbanos, asesor. Digo, yo tengo una cartera bastante nutrida. Así es. Usted nos explicará mucho mejor. Él participa en el taller de anticipación estratégica de planeación urbana organizado por el Instituto Municipal de Planeación en León. Es un foro que se realiza desde este 15 y mañana 16 de febrero. Pues un taller que me promete muchísimo para poder allegarnos ya de elementos intelectuales para poder aplicar precisamente los proyectos urbanos. Algo importantísimo lo platicábamos antes del corte, que pareciera que en Latinoamérica no estamos muy acostumbrados a entrarle a una planeación firme, una planeación estratégica pues que nos evite futuros problemas cuando se trata de un proyecto urbanístico, obra pública. Exacto. Díganos. Bueno, a ver, la idea general que dentro de la cual estamos trabajando este rubro que es uno de muchos aspectos es el diseño de todo un proceso metodológico de herramientas informáticas y metodológicas para lograr la anticipación estratégica continua. Ese es un concepto fundamental. Es decir, si yo hoy no me anticipo, voy a vivir en el futuro que si tú te anticipaste, tú construiste y me vas a cargar ese futuro tuyo. Exacto. ¿Está claro? Es una herencia. Es una herencia. Es decir, porque el concepto es que todos nosotros construimos nuestro futuro. Es decir, estamos donde estamos hoy por lo que hicimos, por las siestas que nos dormimos, por las cosas que hicimos mal antes. O lo que dejamos de hacer. O lo que dejamos de hacer. Entonces, a nivel de ciudades, a nivel de ciudades en toda América Latina, este proceso moderno de los últimos 50, 60 años de las migraciones, de lo rural a lo urbano y el desarrollo urbano, nos está mostrando que, para decirlo así con total dureza y franqueza, discúlpenme, pero voy a hablar, como decimos en los equipos de trabajo, sin anestesia. Demuestra que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo hoy, tarde o temprano, esto es 5 años, 3 años, 10 años, 20 años, todas nuestras ciudades van a ser caóticas, contaminadas, invivibles. Inevitables. Inevitables. Y entonces, lo que proponemos es todo un bagaje de herramientas para que se pueda pensar en las ciudades de futuro. Para pensar las ciudades de futuro, lo primero que tenemos que pensar es en la gente. Y no en las calles ni en los edificios. En la gente. Y voy a decirte dos o tres cosas para que entiendas este concepto. Primero, no veo tus alas. Yo tampoco tengo. ¿Somos terrestres? Somos terrestres. Por lo tanto, aunque construyamos edificios de 50 pisos de apartamentos, tarde o temprano bajamos a nivel cero. Y ahí está la congestión. Ahí está el caos de tránsito, de amontonamiento de gente y demás. Primer tema. Segundo. ¿Cuál es la condición básica de una ciudad moderna y apetecible? Calidad de vida. Simplemente eso. Entonces, pensando en estos términos, es como tenemos que pensar en la visión de futuro de la ciudad. Pero no hay que equivocarse. Hoy, mi nieto, en Buenos Aires, tiene 8 años. Uno de mis nietos. Dentro de 10 años va a tener 18. Distintas necesidades y distinto estilo de vida. Dentro de 20 años va a tener 28. Dentro de 30 años, 38. Y dentro de 70 años va a tener 78. Son distintos requerimientos que le va a hacer mi nieto a su ciudad. Y la ciudad se las tiene que solucionar. Así es. ¿Está claro? Entonces, es ver a las ciudades vivas, absolutamente vivas y dinámicas y cambiantes. Tenemos que aprender a generar espacios y posibilidades de adaptarnos. Porque, de lo contrario, lo que estamos haciendo son monumentos al error por 50 o 100 años. Construyes un edificio, construyes un centro comercial, construyes un hotel. ¿Y quién se atreve a derrumbarlo? Así es. Y ahí quedó. ¿Está? Entonces, este es un tema sumamente interesante. Pero por eso digo, gente, las personas, la calidad de vida son básicos para este sistema. Y finalmente integrarlos como una prioridad cuando se va a someter un proyecto urbanístico. Dentro de todo esto, quisiera aprovechar muy bien el tiempo porque tenemos muy corto, pero tiene que ver también el respeto al medio ambiente. Totalmente. Una herencia completa que se tiene para las generaciones futuras es la preservación de un ecosistema. ¿Qué lugar usted lo pondría, cuando se va a ejecutar un proyecto, en qué lugar queda esa asignatura que a veces ha sido reservada? Hay cosas que hacen a la vida en común, que son prioritarias y es muy difícil decir que una está antes que la otra. Ok. Normalmente nosotros hablamos de convivencia, de protección ambiental, porque eso da tranquilidad. Pero tenemos que reconocer una cosa, tú y yo, por el solo hecho de vivir y hacer lo que hacemos a cada rato, estamos contaminando. Sí. Somos agentes contaminadores. Y nadie me puede decir, yo no hago nada, estás viviendo, contaminas. Entonces, lo que tenemos que ser es honestos y realistas y tratar de controlar, disminuir, cuidar el ambiente, no solamente con la contaminación, sino incluso con los reciclajes del ambiente. Algunos dicen, no me toquen el árbol. El árbol también se hace viejo. En algún momento va a haber que cambiarlo. Y a lo mejor en vez del árbol pongo otro tipo de vegetales o de plantas. Porque hoy se han logrado que funcionen mejor. Entonces, cuidado también con los atavismos históricos, en ese sentido, ¿verdad? Pero el medio ambiente, la protección del medio ambiente y la convivencia son elementares, básicos. Cosas que hoy están bastante castigadas, ¿no? Adaptar los proyectos urbanos al ecosistema existente. Vamos a decir, cuando se diseña un proyecto urbanístico, ¿hay que adaptarlo a las condiciones naturales del sitio? O bien, ¿hay una posibilidad de poder hacer modificaciones, evidentemente medidas? Voy a hacer una muy buena pregunta porque ahí están las posiciones extremas y las posiciones equilibradas. Tratar de tocar un espacio sin tocarlo es imposible. O lo dejas como está y nunca lo usas, o lo tocas. El tema está en la segunda, lo que tú decías en el segundo lugar. Hay que saber tocarlo y hay que saber reformularlo para que siga siendo el mismo ambiente aceptable que fue siempre. Pero se puede y eso se logra. Lo que pasa es que requiere estudios, planeamiento, expertise, etcétera, etcétera. Al que a veces no vamos... A veces vamos con algún tipo de orientación, el desarrollo, la obra pública, el negocio inmobiliario, lo que fuera. Y ahí sí estamos arrasando con todo. Pero se puede, hay mil formas de hacerlo. Por ejemplo, si tú tienes un montón de manzanas con casas individuales, que tienen su parquecito, su jardincito atrás, que Doña María tiene su plantita de albahaca y su perejil. Sí, sí. Pero ya no hay más espacio para hacer nada. Entonces tú puedes, por ejemplo, densificar. Es decir, en una parte de eso, en un 20%, en un 30%, no más, de todo ese terreno, hacer edificios de tres o cuatro plantas con muy buenos apartamentos para que esas familias se muden allí. Pero no traigas más familias y no hagas más apartamentos. El resto lo recuperas como espacios verdes o espacios para servicios sociales. Correcto. ¿Está? El otro concepto que se maneja hoy es cada vez más cerca todo. La revisificación famosa. Claro. Pero es una resonificación, en realidad. Ok. Por ejemplo, lo que se dice es que los servicios y las necesidades básicas tienen que ser atendidas a pie o en bicicleta. ¿Tiene que estar cerca? Tiene que estar cerca. Para que sea viable. Para que sea viable. Correcto. Pues bien, yo creo que son conceptos que quedan ahí, pero que tienen una base, ¿no? Que es el estricto seguimiento. Bueno, esa es una cosa que hablábamos hoy con el Implan de León. Nosotros hablamos del concepto de plan vivo. Es decir, hoy hice el plan, lo empecé a aplicar. Lo tengo que estar revisando todos los días. Y lo tengo que estar actualizando. Ninguno de nosotros puede pretender conocer la realidad futura. Nos podemos aproximar. Pero sí podemos hacer monitoreo del futuro continuo. Exacto. Para ver cómo va a ir cambiando las cosas, porque las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Nadie tiene la bola de cristal. Pero esto se hace científicamente. Hay herramientas, hay metodologías, hay soft, hay montones de cosas que permiten hacer ese seguimiento, ese monitoreo del futuro y esa actualización continua de los planes. Correcto. Correcto. Bien. Eduardo Balbi, consultor. Vamos, ¿qué título tiene usted? Para ser más exactos. Oh, el que voy por mi tercera vida. Empecé mi vida siendo oficial de la Infantería de Marina Argentina. Muy dedicado al planeamiento, a la estrategia, a la inteligencia estratégica. En mi segunda vida, investigador, académico, empresario. Y después ya dejé todo eso y me he dedicado al asesoramiento y consultoría de gobiernos, ministerios y empresas y academias en toda América Latina. Correcto. Pues un gusto tenerlo en León, Guanajuato y sobre todo compartiendo conocimiento. Yo creo que ese es el mejor regalo que un visitante nos puede dejar. Es conocimiento. Participa, repito, en el taller de anticipación estratégica para la planeación urbana. Organizado por el Instituto Municipal de Planeación en León. Se realiza el día de hoy. Y entiendo mañana también tiene un programa de conferencias. Mañana también. Así que les mando un saludo a todos los leonenses. ¿Está bien dicho así? ¿Leoneses? Leoneses. Un gran saludo. Estoy muy candidato. La primera vez que estoy acá en León. No en México, que he estado en muchos lugares. Y gracias. Me están atendiendo muy bien. Perfecto. Y muchas gracias también a la personal del Implan León, que está por aquí con nosotros también. Muchísimas gracias por facilitarnos esta entrevista con Eduardo Balbi. Mañana todavía actividades. A los interesados, pues no dejen de acudir. Y pues estamos realmente pendientes de las actividades que se realicen. Y nuevamente un agradecimiento a Eduardo Balbi por venir con nosotros con esta invitación. Gracias a usted. Ha sido un placer. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a mensajes. Regresamos. Regresamos. Regresamos.